Un Diego Armando Maradona melancólico emocionó al mundo de las redes sociales. El estratega de Dorados mandó deseos positivos para su pueblo y resaltó que, pese a sus problemas en el hombro y la rodilla, luchará para seguir adelante en su carrera y en su vida. En el vídeo que publicó en su cuenta de Instagram, el histórico, 10, expresó sus deseos para el 2019, en donde siempre recalca el cariño que le tiene a su país. Disculpen la emoción. ¡Feliz 2019 para todos y muchas gracias por estar ahí! ¡Siempre te puede interesar! ¡Ya planeaste tus vacaciones para este 2019! ¡Estos serán los días festivos! ¡Quiero que Argentina cambie! ¡Que coma! ¡Que salga adelante! ¡Y no estoy hablando futbolísticamente! Esperemos. ¡Que Dios nos traiga un nuevo año como queremos! Finalmente cerró el mensaje casi al borde de las lágrimas y... Se tocó el corazón al decir, les mando un beso de acá, del corazón y vaya donde vaya, soy argentino, aquí... El vídeo que publicó el argentino flecha hacia... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!